Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, muy amable. Gracias. Bienvenida a usted también. Gracias. Miren, me alegra mucho estar por acá con ustedes. Mi nombre es Elena Méndez. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida al inicio de este nuevo módulo de Inglés. ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Por mi parte, un poco nerviosa. ¿Listos para iniciar? ¿Listos para iniciar, cabal? Ya listos, poniéndonos con gana. Bueno, eso me alegra. Mire, cuéntenme. ¿Ya alguien de ustedes ya pudo ingresar a la plataforma? Empecemos por ahí. Yo ingresé a la plataforma, no sé si es así, pero ingresé donde están las colecciones. ¿Cómo no? Lleva uno, ajá, pues entonces ya ingresé, pero realmente no las revisé así como detalladamente. No nos avanza. Ajá, realmente como, soy muy sincera, la tecnología me abruma, entonces, este, mi hijo me ha estado ayudando para poder bajar las aplicaciones y todo eso, entonces, este, realmente quien las estuvo revisando como más a detalle fue mi hijo, pero sí lo voy a hacer. Claro que sí. ¿Quién más? ¿Alguien más que ha entrado a la plataforma? Que nos comente. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntenos. Yo solo estuve viendo, este, la presentación que vamos a aprender a presentarnos. ¿Cómo no? Y también vi la parte dos de un video también que muestra también cuáles son las, cómo se puede presentar uno. Claro. Estuve viendo ahí. Bueno, me alegra mucho. Vamos a hacer primero una visita a la plataforma para iniciar ya, para familiarizarnos ya con los recursos que vamos a estar utilizando. Esa es la primera parte de esta sesión y luego ya pasamos a los contenidos. Vamos a ver, yo les comparto aquí la imagen. Acá estamos. Esta es la plataforma donde ustedes van a entrar y van a estar desarrollando todos los ejercicios. Entonces, me confirman si las personas que me comentaron que ya entraron, pudimos accesar acá, ¿verdad? Yo sí pude, pero como le repito, sí vi el video, escuché el video y lo vi, el primer video. ¿Cómo no? Pero no hice mayor cosa realmente porque realmente estaba esperando la clase. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, estamos acá en la plataforma. Usted verifica que es el inglés principiante, módulo 1. Tenemos cinco secciones a desarrollar en cuatro semanas. Quiero explicarles en primer lugar que vamos a ir avanzando. Vamos a hacer algo. Las personas, vamos a recordar el uso de los audífonos o auriculares es de carácter obligatorio para evitar precisamente la interferencia con los demás, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir, por favor, que si tenemos acceso a sonidos exteriores, que veamos cómo nos ubicamos en un lugar encerrado para que no interfiramos con el resto de participantes, por favor. Gracias, gracias. Bueno, gracias. Estamos entonces, vamos acá, sección 1. Bueno, si usted le da un clic acá, usted ve el nombre de la sección y usted al darle clic al nombre de la sección va a tener todos los contenidos que se desarrollan en orden. Ahora, a diferencia del resto de clases, usted entra a la plataforma y usted avanza en los contenidos. Aquí no va a esperar primero la conferencia y luego entrar a la plataforma, sino al revés, porque la conferencia es precisamente para apoyarles, aclarar dudas, a que nos aseguremos que estamos desarrollando la plataforma. Eso es lo principal. Ahora, el mayor porcentaje de evaluación recae en el desarrollo de la plataforma y tenemos un mínimo que es del 80%. Vamos a ver, vamos entonces en orden aquí, vamos a dar una, vamos a visitar aquí de manera rápida. Tenemos acá primero, van a encontrar el objetivo de la sesión, está cargando el objetivo de la sesión para que usted sepa qué es lo que va a lograr al final de esta sesión. Sí. Estamos acá y como ustedes pueden ver, el objetivo está aquí planteado al inicio en inglés y luego en español para que poco a poco usted vaya dejando esta segunda línea y se concentre en la primera, ¿verdad? Ok. Cuando usted termina acá, ya no tiene que regresar acá a curso, sino avanza acá, mire, en el orden en el que está planteado acá. Usted avanza y encontramos el primer video que es el que ustedes mencionaron hace un momento, ¿verdad? Entonces tenemos acá. Exactamente. En el primer video, sí, en cada video usted va a escuchar la explicación, las indicaciones, encuentra ejemplos, ¿verdad? Para que le quede a usted pues más claro todavía el contenido, ¿verdad? Entonces vamos a ver, solo vamos a escuchar un pedacito del video para que... Y usted lo puede ampliar. En esta clase usted va a aprender cómo introducirse a usted en inglés. Para hacer esto, usted va a escuchar un programa corto de audio que usted va a necesitar y repetir. Muy bien. Entonces, aquí a la par, usted va viendo que va avanzando, esto va bajando, porque aquí, si usted quiere confirmar lo que se está explicando en el video, entonces usted tiene aquí el recurso, ¿verdad? Ahora, es muy importante que al finalizar el primer video, usted baja y va a encontrar los foros de discusión. Usted participa en los foros de discusión. Usted pone aquí añadir una publicación y usted lo que va a hacer es dar sus ejemplos, va a poner sus comentarios respecto al contenido que usted ha visto en el video, ¿verdad? Entonces, el foro de discusión es parte también del trabajo en la plataforma y recuerde que mientras más practique, pues más aprendemos, ¿verdad? Avanzamos entonces, tenemos el siguiente objetivo, tenemos el siguiente video y luego nos encontramos con el Knowledge Check. Aquí ya es el primer grupo de ejercicios que usted debe de desarrollar en la plataforma. Ahora bien, le explico. Hay algunos detalles que son muy importantes, ¿verdad? Acá estamos. Usted da clic acá, usted lee las indicaciones y usted da clic acá. Importante, si usted ve que aquí después de un punto hay un inicio, usted inicia con mayúscula, pero si es continuación de una oración o de una pregunta, usted sigue con minúscula porque usted se va a ubicar a dónde está lo que usted va a completar. Cuando usted termina de completar, le da a enviar para que la plataforma registre su trabajo. Si usted no le da a enviar, su trabajo no queda registrado y la nota todavía no le aparece. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Bueno, si tenemos alguna consulta o comentario, me levanta la manita, ¿verdad? Y ahí vamos a ir regresando o aclarando alguna duda. Bueno, y así vamos avanzando. ¿Una pregunta? Sí, con gusto. Dígame. Dentro de las lecciones están diferentes puntos, ¿verdad? Por videoconferencia, ¿cuántos puntos son necesarios que se van a tocar? Cómo no. Muchas gracias por la pregunta. una lección, ¿cuántos días cubren los puntos que se tocan? ¿Qué días van a ser para que nosotros tengamos en mente que la sesión 1 tiene que estar en 3 semanas, en 4 semanas? Muy importante, Isabel, lo que acaba de preguntar. Tenemos 4 semanas y lo vamos a dividir aquí en 2 y 2 semanas. Las primeras 2 semanas vamos a concluir secciones 1, 2 y 3. Luego, en la semana 3 vamos a concluir sección 4 y en la semana 4 vamos a concluir sección 5. La razón es la siguiente. Al final de la sección 3 y al final de la sección 5, ustedes tienen un examen que está ya en la plataforma. entonces necesitamos terminar a medio curso, es decir, al final de dos semanas, secciones 1, 2 y 3 para poder concluir con el examen de medio curso y luego las últimas dos semanas nos vamos con las últimas dos secciones y luego cubrir el examen final que está al final de la sección 5. ¿Estamos bien al momento? Sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Sí, perfecto. Ok. Vale. Entonces, a medida usted va avanzando, usted puede ir midiendo su progreso. Miren, estamos acá, curso. Aquí usted encuentra todo el material, los ejercicios. Ahora, cuando usted quiera medir su progreso, se viene acá, a donde dice progreso. Usted le da clic a progreso y ya usted verá lo que le va a aparecer. Le aparece un gráfico, ¿verdad? En donde usted va a encontrar su correo con el cual usted se ha inscrito al curso. Acá está marcado el 80%, que es la nota mínima para que usted sea promovido y luego aquí le va a aparecer, mire, el porcentaje de la sección 1, de la 2, de la 3, 4 y 5. Luego le va a aparecer el promedio de las 5 secciones. Muy bien. El examen de medio curso, que es el que mencionamos ahorita que está al final de la sección, ¿cuál? ¿De cuál sección? No. ¿A dónde está? 5. De la sección 3. De la sección 3. Muy bien. Ese es el examen de medio curso. Al final de la sección 3 le va a aparecer acá y luego está acá el examen final, ¿verdad? Y luego al final le va a aparecer ya el promedio final. Entonces estamos de esa manera con esa distribución y aquí usted puede ir midiendo su progreso. Ahora bien, si usted quiere verlo en detalle, usted baja y aquí le va a aparecer, mire, sección 1, el nombre de la sección, cuánto obtuvo del 100% posible y luego cada uno de los ejercicios, cuánto ganó en cada uno de los ejercicios. de manera que si usted quiere identificar a dónde tuvo una nota un poquito más abajo y lo quiere arreglar, aquí está, aquí se lo dice. Usted puede repetir los ejercicios las veces que usted considere necesarios, no hay problema. Siempre y cuando usted le dé clic a enviar para que la plataforma le registre el nuevo porcentaje. Recuerde que la idea es que aprendamos. Entonces, mientras más practicamos, más aprendemos. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Ok. No tenemos dudas, ¿verdad? Muy bien. Regresamos entonces acá a curso y quiero mostrarles otra herramienta que tenemos en la plataforma. Si usted tiene alguna duda o tiene algún problema técnico que necesita resolver y necesita comunicarse directamente, usted baja y aquí usted va a encontrar, mire lo que es, aquí están nuestros teléfonos que son directamente los que le atienden a los cursos en línea. Está nuestra información, nuestra información de contacto, pero si usted no quiere, por ejemplo, está a las 11 de la noche trabajando en la plataforma, muy feliz haciendo sus ejercicios y tuvo un inconveniente y no quiere esperar al día siguiente, usted entra aquí a centro de ayuda. Acá en centro de ayuda, aquí es muy importante, mire, de repente usted encuentra aquí preguntas frecuentes que ya alguien pues hizo antes y de repente ahí usted encuentra la solución o encuentra situaciones específicas, mire, probar el audio antes de la reunión o durante la reunión, cómo probar el altavoz, aquí encuentra mucha información muy importante para evitar que usted espere hasta el día siguiente para poder solventar sus dudas. Ahora bien, a veces usted me va a decir, mire teacher, mándeme material extra porque yo quiero practicar más. Muy bien, con mucho gusto, pero usted se viene acá, que estamos en www.inglescorporativo.net si no quiere ingresar desde la plataforma y usted baja y llega aquí, mire, recursos académicos. En recursos académicos usted encuentra material que está precisamente pues preparado para usted. Tiene material de gramática, de pronunciación, de vocabulario. Vamos a ver, exploremos gramática un momentito acá. Y aquí está, tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Usted entra al básico y aquí encuentra muchas, mire, presentaciones. Si usted quiere ver, por ejemplo, el presente del verbo to be, usted lo abre y usted encuentra aquí toda la información para que usted refuerce los contenidos y ahí usted va bajando, va viéndolo y si usted gusta lo descarga, ¿verdad? Es para su uso, para que usted pueda apoyarse en esta nueva aventura que ha tomado de aprender el nuevo idioma. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Sí. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a ver entonces y vamos a ya iniciar lo que son, pues, los contenidos, las prácticas, ¿verdad? Solamente se me está quedando algo. Cuando estemos nosotros trabajando, la idea no es que ustedes vengan y escuchen al facilitador. La idea es que usted venga y practique, ¿verdad? Esa es la idea para que adquiera el idioma. Entonces, los voy a enviar a veces, después de alguna práctica en grupo, vamos a trabajar en parejas, en grupos de tres personas y lo vamos a hacer en este momento para familiarizarnos con la tecnología y con la plataforma. Vamos a ver. vámonos entonces al aula principal. Acá estamos todos, muy bien. Y cuando estemos acá, yo les voy a enviar una invitación. La invitación es, yo les digo, vamos a trabajar en los breakout rooms y en este momento yo los voy a ubicar en aulas donde van a estar dos o tres participantes. Vamos a ver. Vamos a hacer de tres participantes. Cuando yo les envíe la invitación, a ustedes les va a aparecer en la pantalla que les he enviado la invitación. Usted le tiene que dar clic a la palabrita join para unirse al grupo. Vamos a hacer el ejercicio. Y cuando usted le da join, la plataforma los va a enviar a un grupo pequeño para que usted practique. Ahora, cuando usted está ahí, yo voy a andarlos visitando de mini aula en mini aula. ¿Verdad? Y cuando ya termina la práctica, yo voy a manipular acá para que todos regresemos al aula principal. ¿Verdad? Entonces, ahorita los envío, le da clic a join y se empieza a conocer con sus compañeros. ¿Ok? Vamos entonces. Acá estamos. Muy bien. ¿Ya les aparece la invitación? Muy bien, muy bien. Ya empezaron a unirse. Muy bien. Please click on join. Click on join. Very good. Please click on join. Patricia, Francisco, Jacqueline, Esmeralda. Please click on join. Vamos a ver. Esmeralda, Jacqueline. Francisco, please click on join. Vamos a ver. Esmeralda, ¿me confirman, por favor, si han recibido la invitación? Muy bien. Vamos a ver acá. ¿Me confirma si han recibido la invitación, por favor? Si han recibido la invitación, le puede, por favor, dar clic a join. ¿No le aparece? Ok. Se la vuelvo a enviar. Aquí. Ya se la envié de nuevo. le llega la invitación, le puede dar, por favor, click a join. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se están conociendo? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien con la tecnología? ¿Sí? Sí, hasta ahorita sí, pero creo que ese no fue un compañero, creo que eran tres. Sí, 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 no sé qué problema está teniendo el compañero, pero estamos platicando, acá, ¿verdad? Sí, me hicimos una mega conversación ahí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, los dejo platicar. Otro ratito me los llevo hoy. Ok, está bien, muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola. Siento interrumpir, ¿cómo están? Sí. Bien, gracias. ¿Todo bien, sin ningún problema, la tecnología, ¿todo bien? Sí, Sí, hasta el momento. Sí, estamos ahí. conversando con Francisco y con Douglas. Bueno, muy bien, pero Francisco, ¿qué pasó que tiene el micrófono en silencio? No, acaba de estarnos hablando, no sé si lo volvió a hablar. pero al parecer como que tenía problemas con la aplicación o algo así, pero es que digo. Ah, ok, ok, bueno, vamos a ver entonces. Ok, los dejo conversar un ratito, ya los... Gracias. Gracias. Yo soy Eulali, soy de aquí del departamento de La Paz. Ay, qué bueno, un gusto, entonces. Hola, chica. Hello, ¿cómo estamos? Todo bien. bien, 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 aquí con nervios. Sí. Pero mire, ya están platicando, eso me alegra. Mire, y todo... Aunque sea en español, porque... sigamos, sigamos. Yes. Ah, Lo que yo quería preguntar es, ¿quién de ustedes es el profesor? No, no está. Aquí estoy. no. Aquí estoy. No se ve. No me ve. ¿Por qué no me ve? Ah, bueno. My teacher. Ah, hello. Hello. Hi, teacher. So, nice to meet you. What's your name, teacher? My name is Elena Mendes. Who are you, teacher? My name is Elena Mendes. Elena Mendes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is nice to meet you. Okay, very good. Cristina. Okay, muy bien. Como no, Cristina, mucho gusto. Mire, que me alegra que estoy conversando. Y todo bien con la tecnología. yo sí, ¿verdad? Sí. súper bien. Me alegra mucho. Bueno, lo voy a dejar conversar un ratitito más, mientras visito las demás aulas y luego me los llevo al salón. ¡Oye! Vale, está bien. Okay, seguimos, seguimos. Seguimos hablando. Thank you. Cristina. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos platicando, sí. Estábamos viendo el video. Oh, okay, muy bien. Estamos bien con la tecnología al momento, no hay ningún problema. No, 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 no estábamos viendo el video para ver de qué era, qué es lo que teníamos que hacer. Así es, la primera clase. Muy bien, me alegra mucho. Bueno, me los llevo porque ya visité todas las aulas y vamos a ir a conversar un ratito al aula principal, ¿okay? Va, ahorita ustedes ya no hacen nada, yo me los llevo. Ah, okay, perfecto. ¿Qué? We are back. Yay. ¿Qué tal? ¿Le gustó el paseo? Sí. Sí, me gustó. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en mi caso, que es el Salón 2, pues conocí a Douglas y a Francisco y pues estuvimos conversando ahí. Me alegra mucho, porque sabe que hemos empezado ya el aprendizaje, me alegra que hayamos podido hacer el ejercicio cuando estamos ya trabajando en parejas, porque todos estos recursos nos van a servir para ir aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, iniciamos entonces. Vamos a ver, ¿cuál era el primer tema? Dijimos, vamos a conocernos, ¿verdad? Y ahora ustedes me van a ayudar a mí, porque acá tengo una pizarrita, que es la que vamos a ir llenando juntos. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos, quién me ayuda? ¿Cómo podemos iniciar acá una conversación? A ver, de lo que recordamos. Presentándonos, diciendo el nombre. Okay, pero ¿cómo dice usted al inicio? ¿Usted puede decir? Hello. ¿Cómo podemos iniciar? Hello. Very good. Hello. 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 How are you? How are you? How are you? Very good. Okay. Good morning. Okay, very good. Vamos a ver. My name is you. Estamos, aquí estamos viendo opciones, para ver cómo vamos a empezar ya a conversar. Okay. ¿Y usted dice? What's your name? Cuando uno dice, Buenas noches. Okay. Good evening. Good evening. Very good. What's your name? Very good. Yeah. What is your name? Okay. What's your name? What's your name? Aquí me decía alguien que podemos decir, por ejemplo, Good evening. ¿Sí? Good evening. Muy bien. ¿Y qué contesta usted cuando alguien le pregunta, How are you? I'm fine. I'm fine. Oh, very good. Very good. Thank you. I'm fine. Thank you. Muchas gracias. Yes. Very good. I'm fine. Thank you. Vamos a ver. I'm fine. ¿Y después de what's your name? ¿Quién me ayuda acá? My name. My name is. Very good. My name. My name is. My name is. Y a usted, ups, y a usted dice su nombre, ¿verdad? Estamos muy bien. Vamos a ver. Luego, recuerden que es la primera vez que conversamos con la persona. Entonces decimos, Muy bien. Nice to meet you. Very good, Jessica. Nice to meet you. Very good. ¿Y qué le contesta la otra persona? Nice to meet you. Very good. It's on my phone. Nice to meet you. Very good. Ok. Vamos a ver. Vamos a, entonces, a practicar esto un momentito acá juntos. ¿Verdad? Para que vayamos ya avanzando. Y luego nos vamos a ir a practicar en parejas, como ya estábamos. Muy bien. Vamos entonces. Let's repeat. Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Esta E no suena. Entonces, vamos con evening. This is good evening. 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 Very good. Yes, very good. Good evening. Ok, vamos entonces con hi. 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 How are you? 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 I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. What's your name? What's your name? What's your name? My name is... Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Ok, very good. Vamos a ir haciendo otro ejercicio. Miren, entre paréntesis les voy a preguntar. Cuando les enviaron a ustedes el correo con toda la información... A ver, vamos a ver primero. Permítanme. Cuando les enviaron la información en el correo, les enviaron también el link para que se unieran al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? El grupo de WhatsApp es el grupo oficial a través del cual nosotros, como inglés corporativo, les estamos dando a conocer información muy importante. Así es que les recuerdo que es importante que ustedes le den click a ese link para que puedan unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Ahora bien, necesito, por favor, que tomen una fotito o una captura de pantalla de esta conversación porque nos vamos a ir a practicar a las aulas, a las breakout rooms. ¿Tenemos ya la imagen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Everybody? Yo la copié. Ah, very good. Very good. Aquí iba copiando yo, pero no mucho. Voy quedándome por poquito porque en realidad primera vez que me pongo a consversar. No, no, Cecilia. Tómalo un copito, entonces. Para que pueda utilizar el recurso. ¿Cree que necesita la imagen? Si no, así, solo de lo que usted ya... Ok. ¿Estamos listos? ¿Ready? Ok. Todavía me falta un poco porque tengo que copiarlo. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Gracias, teacher. Yes. Ya lo terminé. Bye. Yes. Ok. Ok. Muy bien. Vamos entonces... Vamos entonces. Me voy a la aula principal. Para que podamos formarlas para... Se me va la señal por un momento. Por un momento. ¿Sabe qué? Vamos a... Lo voy a enviar a grupos de tres personas. Por si alguno tiene algún inconveniente tecnológico, la otra persona no se queda... Eh... Pues ahí... Sola. Para poder practicar, exactamente. Vamos a hacer eso. Pero ¿cómo para poder practicar con mi compañera que usted me va a poner? ¿Cómo no va a poner? Es decir, vamos a irnos ahorita a las mismas audífonos. Aquí ya viene. Sí. Entonces, ya ya vamos a ir ya con la conversación que hicimos juntos. Si les recuerdo, es muy importante el uso de los audífonos, ¿verdad? Para que no tengamos... no interfiramos... Interferentes. ¿Verdad? Por favor. Vamos a ver entonces. Los envío... Yo sí tengo... No tengo amplio ahorita. Vamos. Tendría que... Pero le estoy escuchando muy bien. Ok. ¿Me escucha usted? Sí, sí, sí. Sí, Cecilia, le escuchamos. Sí, le escuchamos. Ok. Please, click on join. Click on join. Click on join. Aquí. Please, click on join. Very good, very good. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Señor Sosa, le llegó la invitación. Eulalio, Esmeralda. Please, click on join. Muy bien, Eulalio. Por favor, denle click a join para que se puedan incorporar al grupo. Para que practiquen. Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Ustedes sí ya recibieron el... Ok, muy bien. Señor Sosa, recibió la invitación. Vamos a ver. Lo voy a mover de nuevo. Le voy a enviar la invitación de nuevo para que... Acá está. Ok, muy bien. El ejercicio que habíamos visto ahorita. Entonces, para no... Ajá, para no confundir a Rosario en el... Con otras palabras, porque no... O sea, como estamos todos comenzando, entonces, para que vayamos a la par las tres. Ok. Rosario. Hello. Practicamos lo que nos mandó este... La teacher. Sí, sí. Ok. Este... Empieza usted. Ok. Eh... Hello, Jessica. Jessica. Yeah. Hello. Hi. How are you? Good evening. I... How are you? I'm fine. Thank you. What's your name? My name is Rosario. And you? Um, I... My name is Jessica. And it's nice to meet you. Nice to meet you, too. Thanks. Very well. Very well. Good evening. Ok. Ahora con usted. Otra vez. Hay que... Ok. Ok. ¿Comienzo yo o comienzo...? Comienzo yo porque a la otra la comenzó ahí. Ok. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Hi. How are you? My name is Jessica. Oh. How are you? Perdón. I'm fine. Thank you. Ok. Got your name. My name is Jessica Ramos. My name is Patricia Zúliga. Ah. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ok. Very good. Otra vez, porque me perdé. Very good. Very good. Otra vez. Ok. Muy bien. Me perdí. Ok. Me puse nerviosa. Hello. Hello. Good evening. 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 Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Teacher, ¿cómo es en realidad lo que dijo que no? Evening. Yes. Very good. Good evening. Good. Ok. Yes. Good evening. Good evening. Yes. Muy bien. ¿Sí estamos practicando? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ok. Solo costaba un poquito la pronunciación por la duda de la E que está ahí que no se pronuncia. Que no suena, ¿verdad? Ajá. Correcto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. It's nice to meet you, too. Good. Perdón. It's nice to meet you, too. Yes. Yes. Bueno. Ay, Dios. Es que estoy sudando. De eso lo que voy a hacer aquí. Tranquila. Sí. Ok. ¿Y esmeralda? ¿Ya practicó esmeralda? Eh, no hay nadie más aquí. Oh, no. Acá está Esmeralda. ¿Esmeralda? ¿No me gusta? Esmeralda. Hola, hola. ¿Qué está? Hola. Hola. Hello. Hello, Esmeralda. Hello. Hello. My name is Esmeralda. How are you? I am, I am fan. Thank you, too. What's your name? Hello. Hi, teacher. Hello. Practicing? Hello. ¿Están practicando? Yes. Yes? Ok. Continue, continue. No estoy aquí. Quiero oírlos. Hi. My name is Eulalia. Nice to meet you, Contreras. Where did you from, Contreras? Ok. Good. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Where did you from, Contreras? Oh, no te escuchamos. Good. Good. Está empezando la grabación, es ingreso correctivo. Ya empezó la profe. Ya está impresionando. Lo que sí. No estoy aquí. Sigan, sigan. Sigan. Fine. Quiero oírlos. Daya, ¿quiere oírlos, niños? Practiquen lo que acaban de practicar, porque la teacher no dio. Hi, Cristina. Hi, castellano. Cristina, nada más, compañero. Hi, too, bless. Hello. Niña Cristina. Hello. Good evening. How are you? Good evening. Good evening, compañeros. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. So, so. Por la señal. Ah, ok. El internet. Sí. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too, niños. Ok, very good. Muy bien. Me lo voy a llevar al aula hoy. Me lo llevo en este momento. Vámonos. Hello. Yay. 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 Very good. We practice. We practice. Very good. Vamos a ver ahora. Esmeralda. ¿Está por ahí Esmeralda? Esmeralda. ¿Nos escucha? No, nos escucha. Cristina. Cristina nos escucha. Hola. Hola. Yo, sí. Ok. Es como decir hello también, verdad. Hi. Y Patricia, ajá. ¿Y Patricia Zúñiga está por ahí? Sí, aquí estoy. Eso. Vamos a ver la conversación entre Patricia y Cristina. Muy bien. Ok. Hello. Good evening. Hello. 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 Good evening. How are you? Um, I'm fine. Thank you. What's your name? My name is Cristina Castellanos. Nice to meet you. Nice to meet you too, Patricia. Yay. Very good. Very good. Ok. Douglas Aguilar. ¿Está por ahí? Ok. Sí, por aquí estoy. Ok. Jessica Díaz. One, two, three, go. Vamos, vamos. Ok. Hello. Hello. Good evening. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. What's your name? My name is Jessica Ramos. What's your name? My name is Douglas Aguilar. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Yeah, very good. Very good. Ok, vamos a ver. Antonio. ¿Está por ahí Antonio? Sí. Antonio Banderas. Vamos a ver. Eulalio. Vamos. Eulalio Contreras. Sí. Antonio y Eulalio. Vamos. One, two, three, go. Hello. Good evening. Hello. 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 My name is Eulalio. Hello. How are you? How are you? How are you? What's your name? My name is Antonio. Thank you. Okay. Hola, Leo. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Good. Very good. How are you? Yeah, very good. Yeah, good, good. Very good. Very good. Very good. Okay. Let me see acá. ¿Quién me falta? Rosario. Hi, Gigi. Okay, muy bien. Vamos a ver. Jacqueline. ¿Será que nos escucha Jacqueline? Luis Florentino. ¿No? Okay. Vamos a ver. Luis Florentino. ¿Sí? Luis Florentino. Acá estoy. Okay, muy bien. Con Rosario. One, two, three. Hello. Good evening. Hello. Hi. Good evening. Good evening. What are you from? What are you from? How are you? What is your name? My name is Rosario. And you? What's your name? My name is Luis Florentino. What are you from? I'm from El Salvador. Great. Very good. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay. Jessica está peleando con el perro. Okay. Okay. Muy bien. Los felicito entonces. Los felicito entonces que estamos ya practicando, ¿verdad? Vamos a ver. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Entonces, teníamos ya la primera conversación, que es la que ustedes han estado practicando y estamos acá, ¿verdad? Sí podemos ver la imagen, ¿sí? Sí. Ya ustedes lo hicieron. Muy bien. Primero lo hicieron en los breakout rooms y ahora ya lo hicieron aquí, en el aula grande. Vamos a ver, vamos a pasar al siguiente contenido y ahí sí, pues, vamos a ir avanzando también en la plataforma, les recuerdo. Vamos a ver acá, miren, tenemos este primer vocabulario. Vamos a ver, pero alguien nos está... Ajá, sí. Vamos acá. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Permítanme. Facebook, paint, credit cards, watch, cell phone. Ok, estamos bien acá, ¿verdad? Sí podemos ver... Sí podemos ver la imagen, ¿sí? Sí, sí podemos verla. Sí, sí, pero permítanme acá. Sí. Muchas gracias que están apoyando al compañero que tiene acá. Vamos a ver. Estoy durando la red. Sí. Let's repeat. Book. Book, book. Book, book. Yo no veo la imagen. Ok. ¿No ve la imagen? Ay, que se ha quedado licenciada en la imagen de donde se están saludando. Ah, ok. Vamos a ver entonces. Vamos a volverla a poner acá. No. Es que tengo abierto la con encima guay, porque no sé por qué no me carga. Vamos a ver. ¿Ahora sí lo vemos? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Ahora sí se ve. Vamos entonces. Book. 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 Do. Book. PEN. Lighter, lighter, lighter. Glasses, 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 glasses. Okay. Key, key. 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 ¿Qué es? Wallet. 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 Ahora yo le muestro la imagen y usted me dice el nombre, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Cell phone. Muy bien. Cell phone. ¿Qué es esto? WhatsApp. ¿Qué es esto? Wallet. ¿Qué es esto? Book. ¿Qué es esto? Pen. ¿Qué es esto? L Better. Lighter. Bien. Lighter. Lighter. ¿Qué es esto? Losses. 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 Good. ¿Qué es esto? Credit cards. Credit cards. Credit cards. Very good. Credit cards. Very good. ¿Qué es esto? Watches. Watches. Aquí. ¿Qué es esto? lighter good this one this one here he glasses glasses yes good what is this pen what are they credit cards credit cards credit cards what are they glasses glasses very good what is this book book very good a ver ya le tomar un fotito a la imagen porque la vamos a un salviado yo lo he copiado ok ready yes everybody yes yes ok yes ok more vocabulary here vamos a ver mire más vocabulario vamos de nuevo watch 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 let's repeat watch 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 ok wallet 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 cell phone cell phone cell phone address book address book regresamos al mensaje anterior acá solamente tenemos book verdad porque es un libro normal pero si nos vamos a la siguiente imagen es un libro de direcciones entonces address book dirección de libro address book What's this key key very good key ok key 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 yes key ok USB USB Está bien difícil, ¿verdad? USB. Y aquí solo hay una, mire. Credit card. Credit card. En la imagen anterior tenemos dos. ¿Cómo decimos? Credit card. Credit card. Very good. Yes, very good. Ok, vamos a ver. El carnet que usamos en el trabajo. Batch ID. 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 Very good, very good. Y aquí tenemos, mire, suitcase. 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 Yeah, suitcase. Suitcase. Ok, muy bien. ¿Ya tenemos la foto de esta imagen? No, audita. Ok. Everybody, please. Yes. 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 Ya está. Yes, yes. Ok, very good. Este vocabulario es, vamos a usar el día de mañana. Ana, vamos a ver, vamos a ver, vamos a regresar un momentito al aula principal. Acá estamos, ¿verdad? Donde vamos a recordar que ya estuvimos viendo una conversación para iniciar, ¿verdad? Con alguien a quien no conocemos. Ya empezamos a ver un vocabulario. Pero esto es solamente un apoyo a la plataforma, ¿verdad? Porque el trabajo principal que ustedes hacen es en la plataforma. Quiere decir que ahorita, si ustedes, si estamos a la plataforma, usted puede ver que en la sección 1 ya tenemos este, ya tenemos este, y ya tenemos este. Porque el vocabulario lo vamos a usar acá. Quiere decir que para mañana, usted ya ha avanzado todo esto y si puede un poquito más. Porque recuerde que la idea es que vengamos aquí a practicar lo que ya hicimos en la plataforma. ¿Verdad? A diferencia del resto de cursos que usted llega a esperar la explicación y luego va con tarea y lo demás, aquí es al revés. Usted inicia en la plataforma y venimos aquí ya a hacer práctica extra y aclarar dudas. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Sí. Le voy a pedir un favor. Como ustedes saben que estos videos van a YouTube, ¿verdad? Entonces vamos a ir. Ya el día de mañana el video ustedes ya lo van a encontrar en el link que ustedes recibieron en el correo donde les enviaron toda la información. Les recuerdo lo importante de usar audífonos o auriculares, ¿verdad? Para evitar interferencia con los demás compañeros. Ahora bien, ahora acá les voy a enviar un mensaje privado a todos ustedes. Solo ustedes lo van a poder ver. Pero les pido que no lean el número en voz alta. Ok, este es mi número. Les pido por favor que a este número, cópienlo, que a este número usted me escriba. Por ejemplo, Francisco 8pm. Cristina 8pm. No termine de copiar los últimos dos números. Ahí está, ahí está. Ahí está. No lo he quitado. Ahí está. Ahí está. No lo veo. Está abajo. Abajo hay una burbujita que dice chat. Y es para que nos escribamos. Ahí está. Ahí está. Una vez yo cierre la sesión, usted ya no lo va a poder ver. Pero ahorita sí lo puede ver. Entonces, necesito que me mande un WhatsApp. No lo veo. Que me mande un... No lo veo, licenciado. Su nombre nos dijo, perdón, licenciado. Elena Méndez. Sí. Gracias. Elena Méndez. Sí. No me aparece. A ver. En la parte de abajo hay una burbujita donde dice chat. Ahí le va a aparecer. Le tiene que aparecer un naranjado diciéndole que ahí hay un mensaje. Se lo vuelvo a enviar. Para los de celular participante. De ese participante. Ok. Se lo acabo de enviar de nuevo. Entonces, necesito... Oiga, miren. Necesito, por favor, que me envíe un mensaje donde me dice usted, Jessica 8pm, para que yo pueda grabarla y yo sé que usted, está en mi grupo de las 8 de la noche. ¿Ya? Y así nos vamos a ir identificando en el grupo de WhatsApp. ¿Estamos ya todos? ¿Sí? Sí. Bueno. Elena. Elena Méndez. Elena Méndez. Ahí va. Ahí está. Bueno. Ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ya tenemos tarea para mañana. Avanzar en la plataforma, que es lo más importante. Me manda el mensajito. Se une al grupo de WhatsApp. Y lo espero aquí mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? Gracias. Gracias, primero Dios, sí. Sí. A nombre del día corporativo, les doy las gracias por su participación activa y por su puntual asistencia. Y les espero el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias, Ticha. Seremos bellos. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night. Yes. Have a good night. Bye.